El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla. Y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Después de escuchar la proclamación del Evangelio de hoy, quedamos sorprendidos por la radicalidad del planteamiento de Jesús. Jesús, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Más adelante, continúa Jesús y dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Estas expresiones del Maestro nos dejan profundamente desconcertados, pues parecería que el camino del seguimiento a él es prácticamente imposible, ya que quedaría reducido a un grupo de seres heroicos que tienen el valor y la vocación de asumir un estilo de vida a la manera de San Francisco de Asís o de Santa Madre Teresa de Calcuta. Surgen muchas preguntas. ¿Será que hay incompatibilidad entre los lazos familiares y el seguimiento de Jesús? ¿Será que los bienes materiales son despreciables? ¿Será que la generación de riquezas y la creación de nuevos puestos de trabajo entran en conflicto con el reino de Dios? Recomiendo prudencia a responder a estas interrogantes. Si nos apresuramos, podríamos responder de manera simplista a las preguntas que surgen al oír la propuesta radical de Jesús. Tenemos que decir que los lazos familiares son el fundamento de la vida. Es imposible la construcción de un tejido social sano si no existen unas familias en las que se aprenda a amar, dialogar, perdonar y servir. Es decir, Jesús no puede contradecir el plan de Dios sobre la familia. Cuando leemos los dos relatos de la creación en el Génesis, comprendemos la santidad de la creación. Todo lo que ha salido de las manos amorosas de Dios es bueno. Otra cosa muy diferente es el uso equivocado que los seres humanos podemos hacer de esos bienes. Dios nos ha confiado la tarea de continuar su obra creadora mediante el trabajo de nuestras manos y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sería irresponsable de nuestra parte no asumir nuestros deberes como administradores de la creación y transformadores del mundo. Después de estas sencillas consideraciones sobre la santidad de la familia, la bondad de la creación y nuestro compromiso con la transformación del mundo por medio del trabajo, nos sentimos más desconcertados con el Evangelio de hoy. ¿Qué nos quiere decir Jesús cuando exige el desapego familiar y la renuncia a los bienes? Estas exigencias radicales de Jesús para aquellos que quieren contarse entre sus discípulos, dejan muy claramente formulada la exigencia de evitar las ambigüedades. El seguimiento de Jesús no tolera las posiciones de aquellos que no se definen en cuanto a sus afectos y fidelidades. Dios nos ha creado con un corazón capaz de amar y los lazos afectivos son un componente esencial de la existencia humana. Pero lo que nos dice Jesús hoy es que por encima de todos los afectos humanos está el amor de Dios que nos pide que nos entreguemos con todas nuestras energías. El amor a Dios no puede ser vivido a medio tiempo. La primacía del amor de Dios sobre los demás afectos humanos, por nobles que sean, es el sentido de este requisito radical para ser considerados como uno de sus discípulos. ¿Cuál es el sentido de la otra exigencia radical que plantea el Señor frente a los bienes materiales? Es un llamado a no convertir o a no convertirlos los bienes materiales en fines, sino a verlos como medios o herramientas para el servicio de una vida digna, no sólo para unos cuantos, sino para todos. La avidez por acumular riquezas es incompatible con los discípulos de Cristo. El que tiene puesto su corazón en el dinero se siente seguro en su riqueza y no se abre al mensaje de salvación, pues cree que tiene acceso a todo gracias al poder que le otorga el dinero. La lógica de la sociedad de consumo nos impulsa a comprar, gastar y desechar. La publicidad quiere convencernos de que si compramos determinados productos, seremos más exitosos y felices. Es una propuesta de vida que se apoya en el tener. Tal perspectiva es incompatible con el reino de Dios que se inspira en el amor, la gratuidad, el don de Dios y el deseo de servir a los demás. La acumulación de objetos nos limita en cuanto a las decisiones que podemos tomar. Las cosas materiales hacen pesado nuestro caminar por la vida. Por eso, el auténtico discípulo de Cristo va por la vida ligero de equipaje. Jesús nos ha hablado hoy sobre las duras condiciones que Él formula a aquellos que quieren ser contados entre sus discípulos. No interpretemos estas exigencias como algo inhumano que nos pide mirar con sospecha el amor familiar y los bienes materiales. A través de este lenguaje, Jesús nos exhorta a desterrar las ambigüedades en los afectos, la posesividad y la manipulación en las relaciones interpersonales. Y nos invita a no esclavizarnos de los bienes materiales y a usarlos, como decía San Ignacio de Loyola, tanto cuanto nos ayuden a cumplir la misión que nos ha confiado Dios. que esta palabra, esto que nos exige Jesús hoy, pueda cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie y continuamos y hacemos juntos el credo.